Bueno, mi nombre es Luzmila, ingresé a esta mentoría hace 90 días. Me encontraba con una situación en que sentía que yo quería convertirme en otra persona. No sabía bien el camino, no sabía cómo, no sabía ni en quién me quería convertir. Pero había un deseo interno que me empujaba a querer continuar, a querer seguir. Y bueno, a través de estos 90 días tuve momentos en que me encontré totalmente conectada conmigo misma y momentos en que me encontré totalmente conectada, pero desde una cuestión más de una creencia negativa. Quizás me encontraba haciendo cosas que yo sentía que no iban en línea o no iban en congruencia con lo que yo quería, pero en gran cambio es porque esta vez lo viví desde una conciencia mucho mayor y eso es también el mayor aprendizaje que me llevó. Me llevó al aprendizaje de que en estos 90 días los transité con mucha conciencia. El valor y el aporte, tanto de lo teórico como de lo práctico, fue muy alto. Realmente es una mentería que te desafía en todo sentido porque te expone a pensar cosas que nunca habías pensado y todo el tiempo se siente esa energía alta que hace el choque con tu energía, que obviamente si vos estás en una mentería para elevar tu energía es porque evidentemente tu energía no está alta o para elevar tu estándar es porque tu estándar no está alto. Entonces existe esa resistencia mental que dice no, salí de acá, andate. O buscá otro más fácil o más adelante hacelo, ahora no es necesario o hasta acá llegaste. Y bueno, mis compañeros la verdad que es increíble también el tema de relacionarse con gente que esté en la misma, de que se cree en un ámbito en el que vos podés expresar tus miedos, tus inseguridades, en el que se puedan debatir conceptos, eso también es precioso y habla de que son entornos en donde uno realmente crece y me agradezco a mí misma por permitirme ingresar y estar y seguir, a pesar de los altibujos que tuve, seguir porque estoy acá en la última clase. Así que bueno, gracias. Gracias.